El tercer bloque, bueno, otro editorial, el sionismo ataca a la religión con mi ley. Generalmente, en algunos países, vean, del mundo, aún hoy día, las personas se levantan cada día, luego de un buen descanso, tienen planificada su vida, salen a trabajar, otros a estudiar, luego a realizar deporte, entretenerse, salir con amigos, ver películas, qué sé yo, lo que sea, salir de compras, hoy complicado. Aquí, hoy día, todo lo contrario, la gente se acuesta a descansar y pega vueltas en la cama, tratando de considerar el descanso, porque no saben qué le deparará o de qué deberán defenderse para no sucumbir el día siguiente, no la semana que viene, sino el día siguiente, para ver en qué y qué le darán de comer a sus hijos, viviendo en barrios de villas atacadas, primero por el dengue, ahora con el frío, y la garrafa social que no se consigue, y vale igual que el repelente, fortuna de plata, las garrafas como el repelente, y así vivimos los argentinos. Pero, fíjense también, fíjense también, cómo es la falta de ideología, de directriz política, ¿no? En Estados Unidos, el delirio de reducir el déficit fiscal, como en Argentina, donde todo el mundo está hablando del déficit fiscal permanentemente, hoy se sancionó la ley esta para ver si bajan el déficit fiscal, y todos los argumentos giran en eso, es una terrible estupidez porque si la gente no come, el peor déficit saben que es la pobreza, ¿sí? Estados Unidos, Estados Unidos, ¿sí? Es mucho peor, el delirio de reducir el déficit fiscal, como en Argentina, es mucho peor en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque el déficit fiscal que tiene Estados Unidos es el 130%, acá capaz que está en el 190, capaz que 110, Estados Unidos tiene un déficit fiscal anual, de lo que gasta Estados Unidos, lo que gasta, es de un 130% con respecto a lo que puede pagar. A lo que produce, al producto bruto interno, a lo que vende, es un 130% sobre lo que vende, gasta más de lo que ingresa en Estados Unidos, ¿se entiende bien? Es decir, no para de gastar sobre un 130% de lo que produce y gana por año. Japón es otro caso peor que Estados Unidos, que no para de gastar para vivir, y posee un 260% de déficit fiscal. O sea, Japón, igual que Estados Unidos, necesitaría un año y tres meses, parado, sin que coma nadie nada, sin que nadie se mueva, sin que nadie vaya a laburar, para poder equilibrar las cuentas, y Japón necesita dos años y medio, donde ningún japonés coma, ni viva, ni viaje, ni haga nada, dos años y medio para parar todo, y no gastar en nada para recuperar su economía. ¿Se entiende, no? No gastar en nada para poder recuperar su economía. Y le puedo garantizar que esas reglas son de ficción, de ciencia ficción, porque no existe en ninguna parte del mundo. Se gasta lo que se tiene que gastar, porque se trata de vivir bien. No vivir al borde de la muerte, ¿sí? Las reglas del orden mutual de Bretton Woods, como la regla de John Keynes, que adora a Axel Kicillof, el keynesianismo y toda esa merda. Según Keynes, en Bretton Woods, cuando fija, cuando crean el Banco Mundial, el curro del Fondo Monetario Internacional y todo eso, ningún país, según los acuerdos de Bretton Woods, puede sobrevivir con un 2 o 3% de déficit fiscal, como mucho, máximo, 3% de déficit fiscal. Y estos pibes de Estados Unidos tienen 130, los japoneses 260, y no te sigo contando France y compañía, porque te caes de espalda. España ni hablar. Alemania. Gran Bretaña. Gran Bretaña está por arriba del 170% de déficit fiscal. Por eso los ingleses en el norte de Inglaterra, en el Mar del Norte, ahí al borde con Irlanda, Mar de Irlanda, la gente no come. Come, van a un restaurante, un señor que primero era mafioso, después se curó, les regala pizza o pastas, comen una vez por semana, dos veces por semana, pizza o pastas, fideos, con salsas y nada, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Por eso esta regla del Bretton Woods, fueron un curro para armar los grupos hegemónicos de concentración económica y nada más. por eso seguir el modelo de economía de Keynes es meterse un tiro en el pie o suicidarse, ¿sí? Además, Estados Unidos está siendo derrotado militarmente en Europa, Medio Oriente, Palestina y Asia. Estados Unidos comenzó a dejar el dólar hoy, comenzó a dejar el dólar y a llevar sus inversiones a la criptomoneda para luego ver, el año que viene, ¿a dónde van? El BRICS, de 10 países hoy, miembros, está celebrando su cumbre decimosexta, ahora en octubre, cuando ingresarán al BRICS 30 nuevos países más, o sea, van a ser 40 en total, y entre ellos la mayoría de los países de Europa Central, hablando de España, Francia y compañía, y así reunirá el 53% del Bruto Interno Mundial, de lo que produce todo el mundo, y el 80% del petróleo y el gas del mundo entre sus socios, ahí, eso es el BRICS, el 80% del petróleo y del gas del mundo va a estar en manos de sus socios, Estados Unidos no puede comandar o ir a una tercera guerra mundial para los que sueñan con alguna estupidez de esta, por la enorme dispersión e inmovilización de sus tropas de ocupación en 830 bases militares dispersas por todo el mundo, y el alto riesgo de movilizar por aire o por mar porque por aire está lleno de aviones y por mar lleno de submarinos, entonces no podemos mover las tropas porque te hunden las tropas con barco y todo, Estados Unidos tiene problemas serios de infraestructura también, déficit habitacional en vivienda, no se puede viajar en Estados Unidos en tren sin que en el viaje descarrile por lo menos una vez, sino dos o tres, por el estado de las redes, las redes de rieles, de rieles ferroviarias, por ejemplo. Las clases sociales media y alta deben convivir en barrios poblados por personas desahuciadas por las adicciones subsidiarias, subsidiadas por el gobierno, las adicciones a la droga subsidiadas, subvencionadas por el gobierno, previstas, por ejemplo, en la resolución 8 del programa Portland, Portland, que es una ciudad de Estados Unidos, de Illinois. Hoy la conflictividad social tapada, ¿sí? O sea, la resolución 8 permite que un tipo disponga de 250 dólares semanales para gastos en su consumo de adicción, ¿sí? Sea cubierto con un seguro médico más caro, seguro de salud más caro de los Estados Unidos, además pueda tener beneficio de cobrar el sueldo y que no le descuente nada, inclusive ser provisto de comida y lo que necesite para vivir. ¿Sí? En esta situación, esta es la resolución 8 del programa Portland, hay edificios que decía una periodista conocida en Chicago, española de origen, que también tiene otra desgracia en España, decía una periodista así, que es imposible el edificio de ella, es profesional, aparte es abogada, es profesional, y es periodista profesional, también ejerce la profesión de periodismo, pero que es imposible ese edificio vivir porque salís a la escalera a tomar el ascensor y tenés aromas de todo tipo, desde marihuana pasando por heroína, pasando por opio, por lo que vos quieras. Es imposible, aparte el peligro que está para los pibes, y además te subís a un Uber y no sabés a dónde te puede pasar siendo mujer, ¿no? Digo, hoy esa conflictividad social tapada que tiene los Estados Unidos, que acá los noticieron y C5N te lo pasa, se ven las reacciones de protesta que son reprimidas por la policía. Vean, los estudiantes y profesores universitarios, ¿sí? A ver, de 60 universidades de los Estados Unidos, los estudiantes y profesores universitarios de 60 universidades de Estados Unidos, hoy son la gran preocupación del gobierno de Biden. Todos los sábados se manifiestan en las universidades en protesta, por ejemplo, por el exterminio que realiza Estados Unidos con el gobierno terrorista de Netanyahu sobre el pueblo palestino. Esto ocurrió en Chicago el pasado lunes, el día de pago de impuestos, el último día donde vos podés pagar los impuestos, que la gente se negó a pagar los impuestos trasladando el paro del sábado, la manifestación del sábado al lunes y dejaron de pagar los impuestos, pero en 60 universidades, la población de 60 universidades, cuando el pueblo protestaba para que sus impuestos no se paguen, no paguen las armas de Ucrania ni el exterminio de los hermanos palestinos. En eso protestaban los estudiantes y profesores de 60 universidades de los Estados Unidos. Estados Unidos teniendo el déficit fiscal de un 130%, es decir, gastando en guerras de todo tipo y color con 35 millones de personales, funcionarios militares y agentes de la CIA, de la DEA y del FBI en 830 militares de todo el mundo, gasta un 130% de lo que produce o gana o factura por año en un 60% se lo come el presupuesto militar. De esas 35 millones de personas viviendo en 830 bases militares. Y está siendo derrotado militarmente en Europa, Medio Oriente, Palestina y Asia. Solo lo salva, ¿saben que lo salva los Estados Unidos? La banca en las sombras con la que se lavan los activos ilegales del narcotráfico, la red de trata de chicas en los prostíbulos y en el en todo lo que es la pornografía que ha dado vuelta en las redes y el contrabando de armas. Esa banca en las sombras lava por lo menos contribuye a establecer el 35% de la economía latinoamericana en activos líquidos, en activos líquidos que lo lavan de diferentes maneras. Por eso cuando me hablan de Rosario, del lavado de Rosario, construyendo torres y todo, uno se ríe porque dice hace desde el 24 de abril de 1978 que están haciendo eso. La competitividad social está en aumento cada día y existe ya como dije 60 universidades que van a crecimiento, se van sumando, creo que esta semana se sumaban 5, 6 o 7 más en protesta. Los estudiantes y los profesores universitarios son la gran preocupación del gobierno de Biden. Todos los sábados como dije, se manifestaron las universidades protestando por el exterminio que está realizando el terrorista de Netanyahu. Ocurrió en Chicago el día lunes con los impuestos también, la policía reprimiendo con una represión brutal ya que se fueron escarcelados encarceladas o canceladas mejor dicho todas las garantías constitucionales de la libertad y la democracia que tanto promueve los norteamericanos, los dirigentes norteamericanos. La policía reprimiendo y encarcelando a miles de alumnos y profesores incapaces de ser acusados de terroristas islámicos o militantes radicalizados de izquierda latinoamericanos. Para nada. Eran todos rubiecitos irlandeses e incluso mucha gente judía con la kippah puesta en la cabeza protestando contra el exterminio palestino. Y esto es porque el movimiento obrero en los Estados Unidos no tiene la mínima estabilidad para salir a protestar sino también estarían en la calle. Miren, por ejemplo los mozos de los restaurantes y las pizzerías y todo cobran solamente propinas no tienen sueldo no tienen sueldo no tienen obra social no tienen un pomo y las universidades por otro lado son el quinto mejor negocio de los Estados Unidos es la quinta facturación en volumen nacional de los Estados Unidos y en Argentina marchamos hacia una conflictividad superior porque nos alteró un personaje siniestro en el ámbito de un sistema político perverso opositorio oficialista que son responsables de la desgracia y el dolor de la continuidad en este sistema que lleva ya 48 años luego de derrocada Isabel María Estela Martínez de Perón Isabel Perón hace 48 años sumergiendo a todos nosotros en el peor de las pesadillas y que mucha gente estuviada por los likes de los bots de las redes de bots lo votó Milley pensando que iba a cambiar este sistema de angustias ¿no? de dolor pero en realidad fue para no cambiar nada y agudizar y profundizar este sistema cuando los cobardes anteriores no tuvieron la fiereza de hacerlo hasta cuando miren hasta un virus un virus deja de subsistir al cuerpo al cuerpo al cuerpo este dejaría de subsistir al cuerpo huésped que infecta para sobrevivir no lo puede matar como ocurrió en la historia con el imperio romano el español y el otomano excepto este imperio anglosionista como hoy ocurre en el estado sionista de Israel el imperio británico en estos 250 años ha masacrado espoliado destruido exterminado tanto humanidad como lo ocurrido en África como en Kenia Nairobi Angola Sudáfrica como el apartheid de Sudáfrica ¿no? con Manguela que pudo recuperar un poco el orgullo la dignidad y la democracia en Sudáfrica como lo hicieron en China entre años 500 y 1500 fíjense ustedes fue la era del estado multinacional más poderoso del mundo que no pudieron dominar y le metieron el opio que trajeron de Asia Central con la reina Victoria ¿no? y así crearon la guerra del opio en China para poder destruir al país más poderoso del mundo económicamente los chinos vean el señor Polo lo mandó Marco Polo a China para saber cómo era eso que negociaba China había inventado la pólvora el papel había inventado el comercio la ruta de la seda una red comercial que llegaba hasta Venecia desde China hasta Venecia cruzando todos los océanos y los continentes llegaban hasta Venecia fíjense el poder que tenía China acuérdense que inventaron el papel entonces el señor Polo lo manda a Marco Polo y dice ¿cómo es esto que la gente entra a comprar en las tiendas en los mercados que había en esa época y salen con un lechón con un cordero con lo que sea con ropa lo que sea pero no entran con nada claro en esa época Europa vivía todavía con el trueque vos ibas a negociar llegabas del campo con lechones con corderos y eso y lo cambiabas por lo que sea por ropa por medicina por libro por lo que venga pero era el trueque claro cuando llegan allá descubren que los chinos ya usaban el papel moneda en aquella época años 500 600 después de Cristo usaban el papel moneda como forma de intercambio comercial entonces la reina Victoria no tuvo mejor idea que ver como exterminaba a los chinos con una guerra metiéndoles el opio adentro la droga como ocurre hoy en Estados Unidos con el fentinilo y otras drogas fuertes donde encontrar a la gente tirada por la calle en la afanera que tuvieron tuvo el FBI para controlar a la población afrodescendiente en Harlem en Queen metiendo la cocaína ¿si? es la única manera de dominar porque si no los muchachos los Pantera Negra y compañía hubieran dado un golpe hubieran creado un partido político también ¿se entiende? la única manera que tienen estos tipos vea si ustedes buscan busquen en Google cuál es el presidente o el gobernador que tiene más monumentos en el mundo y van a encontrar que la que tiene mayor cantidad de monumentos en el mundo es la reina Victoria y eso se llama haber exterminado a cualquier otro otro símbolo del poder político en el mundo soberano independiente ¿si? la reina Victoria es la monarca que más tiene más monumentos tienes en el mundo ¿si? y que destruyó China con la guerra del opio pero como los chinos aprendieron y tienen años de cultura esta vuelta no se van a subir a la misma otra vía así que van muertos en ese sentido y así crearon la guerra del opio hasta destruir la sociedad china como hizo el FBI con la cocaína para dominar a los barrios negros en los Estados Unidos considero que hay que explicar y difundir muy bien de qué se trata este aquelarre de bestias criminales que se esconden detrás de las tres religiones monoteístas que son una unidad de fe con prácticas religiosas diversas obviamente la religión judía de la cristiana y de la musulmana según las tradiciones y las revelaciones y las teofanías como se le reveló Dios a cada uno de los creyentes de cada religión y que Dios le brindó a cada uno de los pueblos en cada tiempo y lugar en la historia aclarando debido a ello y por ello que el sionismo es una ideología y no es bajo ningún punto de vista una religión ni una rama religiosa y que está sirviendo de religión que está sirviendo se está sirviendo está aprovechando la religión judía y la cristiana evangelista norteamericana para su expansión planetaria llegando a tomar el control de los estados como Israel ¿sí? prácticamente fue un golpe de estado que se produjo en Israel que lo produjo el sionismo para tomar el control del gobierno ¿sí? y que traerá y que tratará de hacer igual con Argentina como lo ha intentado sin éxito por ejemplo en Ucrania con Zelensky ¿sí? acuérdense de eso de que Zelensky es otro sionista que intentó ganarse en Ucrania y tratar de hacer la guerra en Rusia como lo hizo la reina Victoria con China ¿sí? bueno si leyera la Biblia con sentido histórico no religioso verás que fue fundada y que fue fundada una unidad colectiva del judaísmo ¿sí? el cristianismo y el indamismo tal cual en Génesis por ejemplo si vos buscas en el capítulo en el libro de Génesis capítulo 17 versículo del 4 al 7 Dios le dice a un hombre de fe muy creyente tu nombre ya no será Abraham sino será Abraham con H en el medio ya que te daré significa ser padre de muchas naciones las naciones serán las tres regiones la judía la cristiana y la musulmana te haré muy pero muy fértil y yo haré que salga de ti reyes y naciones enteras con sentido histórico lo estoy diciendo establecería un pacto entre tú y yo y tus descendientes a través de las generaciones y yo entonces al depositarte esta enorme esta enorme Abraham Dios necesitaba probarlo entonces en el relato dice que primero le probó su fidelidad al punto de pedirle que mate a su hijo como sacrificio a Dios y desde luego que comprobaba su fidelidad sin límites Dios lo detiene con su ángel antes de lastimar a su hijo segundo lo ofrece ir hacia la tierra de Jerusalén Karam y fundar el reino de Dios como modelo de sociedad por eso es tierra santa fundar el reino de Dios pero como modelo de sociedad no el reino de Dios en el cielo después que te mueras sino como modelo de sociedad entre esas naciones de Dios que eran musulmanes judíos y después cristianos modelo de sociedad de convivencia tal como aparece relatado en el Génesis 12 capítulo 12 versículo 1 mientras Abraham vivía en Aram Jerusalén recibió el mandamiento de salir de su tierra y apartarse de la familia de su padre es decir de su patria de su patria para dirigirse al sudeste hacia una nueva tierra por lo que salió de Aram y fue a Canán Canán se escribió con dos A que hoy es Palestina Canán era Palestina por lo tanto los israelitas nacidos en en Palestina son cananitas la etnia de todos es sunita son los nacidos en Canán en tierra de Canán por eso llaman sunita los chiítas son los persis y compañía pero son todos judíos y musulmanes son sunitas tienen la misma etnia hoy Palestina y le piden en la Biblia en el relato de Biblia ser padre de muchas naciones las tres religiones como dije es decir de las tres religiones y por eso se denomina de un solo y único mismo Dios que reconoce la única tradición espiritual y por eso las tres religiones se denominan religiones abram abramicas porque descienden de una sola raíz que es el padre Abraham que son las creencias monoteístas de un solo y único y mismo Dios que reconoce una única tradición espiritual identificada como herederos de Abraham y que en los diez mandamientos que Moisés le da al pueblo de Israel jamás le dice matarás a todo aquel no no matarás su mandamiento entonces bajo ningún punto de vista el señorismo responde a este esquema histórico ni religioso porque reconoce una sola tradición identificada como herederos de Abraham y que se practican con religiones distintas en sus liturgias y creencias según su costumbre de sus sagradas tradiciones en el caso de los musulmanes y los judíos pero son la misma cosa tienen la misma raíz son la misma enia son semitas iguales los nacidos en Canaán o Israel en el estado de Palestina como los musulmanes son semitas iguales estas religiones abrámicas en un término usado principalmente para referirse a la unidad colectiva del judaísmo del cristianismo y del islamismo se entiende que es una sola unidad colectiva como hermanos descendientes del mismo padre que es Abraham fíjense que también Jesús perseguido por los judíos y escrutado por los romanos corría la misma suerte cuando era negado como hijo de Dios simplemente porque no les convenía ni a los judíos de esa época por el predominio religioso ni a los romanos por el predominio político y militar ciertamente los médicos concuerdan en que el esfuerzo titánico que suponía para un crucificado el hecho de poder hablar era un dolor insoportable tenía que apretarse contra la cruz y empujar su cuerpo hacia arriba para aliviar la presión ejercida en sus pulmones lo suficiente como para emitir el aire necesario para hablar y Cristo no dudó en someterse al sufrimiento que hizo falta para emitir ocho palabras de piedad y amor hacia quienes lo torturaban que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿si? esas ocho palabras puede que sean las palabras más importantes de la historia humana entre judíos musulmanes y cristianos tan precisas y exactas a este tiempo presente para ambas confesiones para los que profesan las creencias en Dios y para los que no profesan la existencia de Dios es decir para los ateos también nada define lo que es la moral humana mejor que este acto y la entrega absoluta al amor humano más aún cuando luego de 2024 años desde que nació Jesús se han matado más de 50 mil mujeres y niños en la franja de Gaza luego de 2024 años por manotear el yacimiento de gas natural más grande del mundo ubicado en el litoral marítimo de Gaza ¿si? y que se lo quiere llevar una empresa de Hunter Biden el hijo de Biden que hacía lo mismo en Ucrania hoy imponen un modelo de exterminio sionista para robarle lo que es suyo a palestinos y a judíos le están robando a palestinos y judíos los sionistas lo que es suyo por historia porque es de ellos ¿si? usar las prácticas religiosas como herramientas políticas de la ideología sionista evangélica norteamericana y judío y realista es una falsificación genocida de la realidad histórica religiosa y social para obtener riquezas ensangrentadas para dividirse para ir matar a los pueblos y hacer negocios sobre el exterminio selectivo de los pueblos para apoderarse gratis de todos los recursos negociables con el pretexto de las deudas externas incobrables como pasa con nosotros no se olviden nunca de eso argumentando y aumentando los servicios públicos que en la realidad son propiedades de los mismos pueblos y como supuestas tarifas nos cobran el alquiler sobre nuestras propias propiedades públicas es como si te cobraba una tarifa como expensa por tu propia casa como si te cobraba un alquiler por vivir en tu propia casa más o menos es lo que nosotros pagamos por los servicios públicos de transporte de gas de luz de lo que vos quieras de energía eléctrica sobre el zionismo están apalancadas como empresas como Black Rock los buitres sicarios genocidas como George Soros Goldman Sachs Rochelle Larry Fink Elon Musk Hunter Biden Eduardo Estan Marco Galperin es una locura asesina de miseria general y abandono humanitario del Estado Nacional de sus ciudadanos que son los únicos dueños del Estado Nacional todo es falso es un holograma satánico de maldad perversa de bestias brutas asesinan y tenemos que concientizarnos esclarecernos entre las víctimas que somos el pueblo antes que desembarque la tragedia la génesis de esta doctrina sionista fue en Gran Bretaña la matanza incluso de su propia gente porque fíjense que en 1650 el puritano calvinista Oliver Cromwell Cromwell asesinó a todo el pueblo cristiano inglés y el irlandés y escocés católico comenzando por decapitar al propio rey Carlos I y luego masacró a todos los cristianos que había por todos lados los judíos sionistas y extremistas religiosos en gran parte de las que nacís fueron expulsados de gran parte de los países de Europa en 1492 fueron expulsados de España la familia de Nathan Meyer Rothschild se instala en Rotterdam y crea una suerte de Wall Street de aquella época que incluso llega a financiar la campaña militar de Napoleón Bonaparte que no saben a quien invadió a España creando también en Francia la banca de la casa Rosil siguiendo los mandamientos de Yahvé del Antiguo Testamento los libros del Pentateuco que integran el Tanaj de los judíos que se dividen en tres grandes partes que es la Torá o Ley los Nevin o Profetas y los Ketuvín o los Escritos del Talmud les indicaba prestar con interés a todos aquellos que no sean judíos o sea los Toi los Goinos los Toi y así nacen los Organismos Mundiales de la Usura Internacional Menagem Israel y Oliver Conwell luego del éxito de Rotterdam deciden fundar la City de Londres en el ámbito de la conquista de Rotterdam deciden fundar la City de Londres como dije en el ámbito de la conquista en el famoso Booker My Flower llegan hambrientos por la epidemia a bordo de la Visteria a los territorios de Estados Unidos son recibidos por los indios los pueblos originarios de esas tierras y los ayudan a instalarse les enseñan a cultivar la tierra como nuevos colonos y lo que hoy se festeja con el Día de Acción de Gracia en todos Estados Unidos pero fíjense que en aquellos años los indios son masacrados y exterminados como está ocurriendo hoy con los palestinos y exterminadas todas las poblaciones indígenas locales nativas como los palestinos por la locura calvinista y sionista donde el mejor indio era el indio muerto y reproducen las películas de cowboys en Hollywood con John Wayne y toda esa historia y esas son las raíces de las comunidades evangelistas del lobby sionista norteamericano evangelista no norteamericano sionista y siguiendo los libros de los profetas como el libro 1 de Samuel donde Malek el dios Malek le ordena matar a todo aquello que no sea sionista incluso se miente sobre las batanzas de los judíos en Europa como los pogromos rusos cuando realmente los pogromos se realizaban en Ucrania y Polonia siguiendo los preceptos del libro límico de Josué el mismo Moshe Dayan declara haber tomado territorio palestino en el salto del Golán donde ya no queda ninguna comunidad ni poblado palestino ni chico ni mujer ni grande pero vale aclarar que judíos y palestinos de la región del estado histórico palestino hoy desaparecidos vivieron pacíficamente desde siempre desde que llegaron a esas tierras de la mano de Abraham del padre Abraham hasta que la corona británica le vende en 1917 un verso como hizo la reina Victoria en todos lados de ocupar tierras al pedo y se lo venden al varón de Rochil por el negocio con el comprobante de Barful que no es otra cosa que una declaración ni nada que se le parezca no es una declaración de posición ni nada una declaración política solo es un comprobante de venda del territorio ocupado por Gran Bretaña y cedido a los judíos askenazis de Europa que fundaron con la ideología sionista el desastre étnico que están produciendo en el día de hoy y escuchemos entonces que nos dice como testimonio el rabino Giroel Weiss Giroel Weiss antisionista como todo el pueblo judío del mundo y entrevistado por una TV árabe del Líbano a ver que nos dice también es un honor y un privilegio hablarle al pueblo del Líbano y de todo el mundo quizás con suerte Inchala llega a Palestina y también al pueblo de Gaza hacemos esto porque somos judíos y ruego al todopoderoso que me conceda su sabiduría su verdad para que pueda transmitir su mensaje y así santificar su nombre y traer paz al mundo es fundamental que el mensaje que representa a los judíos fiel al judaísmo y fiel a la Torah sea escuchado y aceptado en todo el mundo la opinión y lo que decimos yo y mis colegas o por ejemplo ahora en Ginebra en Suiza en la conferencia de la ONU lo que estamos diciendo es la opinión del pueblo judío que vive en Palestina y en la Palestina ocupada que viven al CUCS los que viven en Nueva York y Canadá en Reino Unido donde quiera que estén en todo el mundo los que son fieles al judaísmo están totalmente en contra de la existencia del Estado sionista de Israel nuestra religión es contradictoria diametralmente opuesta al sionismo y a la existencia del Estado de Israel nuestra religión del judaísmo son tres mil años para estar subordinados a Dios para emular a Dios así como Dios es compasivo nosotros debemos ser compasivos no matar ni robar y el sionismo es un movimiento de 150 años es una transformación en nacionalismo es gente que detestaba la religión judía decidieron hacer su movimiento y establecer su soberanía un hogar nacional vacío de piedad pero querían hacer esto en un lugar práctico en una tierra donde deberían tener éxito querían ir a Uganda a la Patagonia una tierra muy exuberante pero se dieron cuenta que para tener un apoyo masivo para ser un país soberano necesitaban que el mundo los apoyara entonces decidieron ir a Palestina y para obtener el apoyo masivo del mundo se disfrazaron con el nombre de Israel que es Jacob y la Torah Israel la estrella de David y le dicen al pueblo oh Dios nos dio la tierra y simplemente estamos recuperando lo que es nuestro esto es falso evidentemente falso es mentira es repugnante criminal y una narva desde su punto de vista ¿cuál es la solución? la solución a esta cuestión es eliminar por completo el estado de Israel el regreso de los judíos que llegaron a los territorios palestinos ocupados a los países de donde vinieron la ayuda del todopoderoso el pueblo confunde el judaí el pueblo judío con el sionismo y el estado de Israel entonces piensan que si dices que el estado de Israel debe ser desmantelado debe terminar eso significa Dios no lo quiera una tragedia para el pueblo judío o la nación judía o el judaísmo pero eso no es cierto por el contrario los judíos han convivido con los musulmanes durante cientos y cientos de años los países musulmanes y los países árabes fueron los que acogieron a los judíos a través de las cruzadas y la inquisición y a lo largo de estos cientos de años de sufrimiento judío abrazaron a los judíos pudimos vivir juntos en los mismos patios y cuidar a los hijos de cada uno la diferencia de religión no es un impedimento para la convivencia en paz siempre vivimos juntos creemos en un solo Dios tenemos una religión claramente diferente pero eso nunca fue un problema el pueblo judío respetaba a los líderes del mundo árabe y musulmán los líderes árabes y musulmanes respetaban al pueblo judío el pueblo judío nuestros mayores rabinos autoridades de la Torah surgieron de las tierras árabes musulmanas Ramban Maimonides Abuk Seira todos estos grandes gigantes del liderazgo judío los rabinos florecieron en tierras musulmanas y bajo el imperio otomano en Palestina vivimos juntos no hubo ningún problema lo que sucedió fue que hace unos 100 años hubo la declaración de Balfour y los sionistas de Europa que no eran religiosos obtuvieron permiso para tomar el control y crear una tierra y de esa manera están sofocando oprimiendo y desterrando rechazando a la población indígena al pueblo de Palestina el pueblo de Palestina no quiere ser expulsado de sus tierras no son antisemitas lo que ellos llaman antisemitas no son antijudíos simplemente no quieren una acción criminal que les robe sus casas se debe hacer con un perpetrador sobre ellos entonces se oponen la pregunta es cuando se elimina esta ocupación existe el problema de que los judíos convivan con los musulmanes no y así lo definen con mucha mucha claridad no hay inconvenientes de convivencia es la ideología bastarda que a través de un golpe político llegó a apoderarse del gobierno de Israel que está haciendo esta masacre apoyado por Estados Unidos que va atrás de sus intereses pero que se le están mojando la polvo y se están acabando las balas es el problema entonces seguramente como están tratando de rajar del dólar también los propios inversores yanquis en Estados Unidos están tratando de irse del dólar a las criptomonedas para después ver para donde van si van para el oro platino o donde vayan y están viendo a ver que hacen con Benjamín Netanyahu seguramente que va a ser va a ser procesado por crímenes de guerra de lesa humanidad para ver como pueden ir sosteniendo apuntalando el palo apulando el techo con un palo del Estado de Israel de este Estado de Israel pero seguramente que el pueblo va a ver ahí va a ver una revolución seguro y el pueblo va a volver a apoderarse del poder del gobierno para volver a convivir con sus hermanos étnicos que son los palestinos y se acabó la historieta pero seguramente que se van a llevar puestos se van a llevar puestos lo van a someter al Tribunal Penal Internacional de La Haya a procesar para que esté en cana por lo menos por tres condenas a perpetua al tipo este y a varios más generales militares y políticos de Israel seguramente se van a llevar puestos porque vamos a ser sinceros Estados Unidos ya fue derrotado y antes de que la derrota en Palestina se convierta en otro Vietnam van a preferir hacer saltar el fusible siete locos no aprieta el botón equivocado ya saben a qué me refiero y que haya un despelote con Irán o alguna historieta que ellos intentaron hacer y los iraníes contestaron con un ataque controlado porque acordaron con Estados Unidos los servicios interigües sentados vamos a parar el loco este y le prometieron seguramente a los iraníes terminar con este salame con este Hitler de esta época este nazi asesino a ver 36 mil chicos y mujeres estaban muertos a ver mataron no solo eso mataron periodistas 110 periodistas mataron gente de asistencia humanitaria que iban con los camiones los médicos mataron lo que sea entra a las escuelas secundarias manotean los pibes y las pibas vos mandas tu pibe al colegio secundario de 3 de 15 16, 17 años y te avisan por teléfono que fue reclutado para el ejército para ir a la guerra así como te lo digo pibas y pibes entran al colegio los reclutan como bien y se lo llevan arriba de un colectivo lo entrena 3 meses y lo sacan con un fusil a la calle entonces hay problemas graves judíos muertos con este conflicto con esta guerra con Palestina y a Rolete judíos civiles no estoy hablando de judíos y bueno y aparte Jamás el número 2 de Jamás vive en el barrio judío de Londres y tiene una casa que le compró una casa un bien público que le vendió el Estado tiene ciudadanía británica desde el año 94 y es el encargado es el número 2 el segundo comandante de Jamás es el encargado de relaciones exteriores el canciller de la organización de Jamás en el mundo pero vive en Londres en un barrio judío explícamela y Jamás está financiado en armas y plata por la OTAN la organización del tratado del Atlántico Norte mire el rabino Ilán Pape dice algo más inquietante de la israel sionista que no tiene posibilidades de futuro histórico es decir la israel Israel el Estado sionista de Israel no tiene futuro histórico y que ha sido un invento de aniquilación demolición y carnicería de los millonarios Rochil Soros y Goldman Sachs entre otros para instalarse y atacar la región y quedarse con las riquezas petroleras y gasíferas como ocurre con los yacimientos de gas de la franja de Gaza inventado en el Estado de Israel al estilo de Truman Show y hoy hemos hecho una grave extensión sionista al Estado de la Nación Argentina gracias al perverso inhumano de este muchacho que está Javier Milei que pretende ser un loquito y que ya lo demuestran abandonando a los pacientes ecológicos y a los enfermos crónicos dejándolos morir sin medicamento